Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que anden bien, yo ando genial. ¿Quién les habla? Matías Martínez. Te queda más fácil, podés decirme Mats. Y en el video de hoy lo que vamos a hacer, lo que les voy a mostrar en realidad, es cómo hacer una cumbia estilo de la planta. Sí, yo acá lo que hice fue armé algo así como un remake, no fue exactamente un remake, pero algo así como un remake de uno de los temas de la planta al cielo un diablo. Y lo que voy a hacer es mostrarle pista por pista lo que contiene cada pista, como para que tengan una idea. Y con esto le va a quedar bastante claro el patrón rítmico de este tipo de cumbia. Y bueno, también obviamente que vamos a ver la parte armónica como va armada. Así que bueno, sin ir más lejos, vamos con el video. Bien chicos, ya estamos con el FL Studio abierto. Y vamos a ver un poquito, a ver qué tengo por acá. Como ven, hice una partecita. Acá está el tema, una parte del tema que lo puse de guía como para que ustedes vean. Y vamos a ver un poquito. El tema es este, por si no lo conocían. Tengo que poner unos segunditos porque si no entra el tema copyright, por lo tanto pongo segunditos, pero se van a dar cuenta el tema que es. Ok, y el tipo de cumbia como ven es una cumbia bien rasgada. Ok, bien. Vamos a ver entonces. Arrancamos con la primera pista de lo que yo armé. Ah, no, una mosca acá. Lo que tengo en la primera pista, bueno en la segunda en realidad, es el piano. Disculpen el desorden en el proyecto. Tengo otros tutoriales que lo tengo más prolijo. Esta vez no anoté. No le puse ni los nombres a la pista. Sepan disculparme. Pero bueno, vamos a escuchar y vamos a ver igual. Acá tengo el piano, que el piano es un piano bien sencillo. Vamos a entrar en este caso. En este caso, vamos a ponerle play. Les voy a mostrar. Ok, es un piano contra pulso clásico de cumbia, inclusive clásico de Remy Fiestero también. Porque inclusive está corrido, también para que vean. Yo esto en lo de Remy Fiestero lo explico siempre. Está corrido. Si hago zoom. No está exactamente a contragolpe. Si pongo el metrónomo. Ok, no está acá. Sino que bueno, está un poquito más adelante. Vamos a deshacer. Ahí va, está ahí. Ok, esto ya lo he explicado en muchos videos míos. Se corre un poquito. Que lo hacen para darle la impresión de más movida a la canción. Y bueno, se hace más bailable también. Por eso se usa mucho. Aquí esto suena así. Re sostenido menor. Do sostenido. Sol sostenido menor. Y se repite la progresión. Bien. Eso es lo que tengo en la primera pista. Que este piano se repite constantemente. O sea, en toda la canción. En la original es así también. ¿Está? Bien. Vamos a ver el bajo. El bajo es un bajo de cumbia también. Por lo menos que tiene esta canción. Pero tiene unos pequeños detalles. Escuchen. Hace lo siguiente el bajo. Chicos, si no tienen auriculares o parlantes, quizás no escuchen el bajo. Con el celular no creo que lo escuchen. Ya les aviso. Bien. Vamos a escucharlo. A ver. Como ven, acá tiene una variación. Tiene un jueguito acá. Otro detalle de este bajo. Que, por ejemplo, el bajo clásico de los Remi Fiestero. Por ejemplo, le hablo de Remi Fiestero porque sé que hay mucha gente que hace Remi Fiestero. Que me sigue. Acá también está cortito el bajo. Bueno, en este caso de este tipo de cumbia, acá esta partecita del bajo que también va adelantado en cuarto. O sea, la última nota se puede decir del bajo, que cuando se toca el bajo. También va un poco más larga, ¿ok? Después acá hay una pequeña variación en esta segunda entrada, que cuando cambia el estilo de cumbia, y el bajo hace lo siguiente. Vamos a entrar, a ver. En realidad es como que en el primer bloquecito, le sacamos la cumbia. Vuelve cumbia. Sacamos la cumbia. Vuelve cumbia. Es eso. O sea, también es bien sencillo. Y bueno, acá hay como un corte porque la canción lo tenía. Y bueno, yo lo hice. Que hace algo así. Y después sigue. Bien. Eso es el bajo. Sencillo también. Vamos al próximo. Acá tengo un lead que lo que hice fue... Vamos a escuchar el original, un pedacito, para que escuchen el lead de fondo. Presten atención al lead de fondo que suena. Ahí pega una nota. Yo le hice un invento e hice algo así. Escuchen. Para que le damos un poco más color. Le hice un... Es lo único. Después acá también, en el original, tiene un jueguito. Escuchen. ¿Lo escucharon? Vamos de vuelta, un poquito más atrás. No puedo poner mucho por el copyright, pero a ver si... ¿Vieron? Y acá también lo tiene. Cuando hace el repique. No sé si lo escucharon porque ahí está bastante rápido. Bien. Y acá yo le agregué algo que no tiene el original, que le puse para darle color. Que fue esto. Así que bueno, vamos a escuchar todo como lo armé yo acá. ¿Está? Eso es igual. Eso es junto con el timbal. Con el timbal. Eso se lo puse. El original no lo tiene. Escuchen. Va a ver que queda bueno. Vamos a poner el original con eso. Van a ver que queda bueno. Vieron que queda bueno. Eso no lo tiene. Bueno. Ok. Por eso se lo puse. Hice un invento. ¿Está? Pero no importa. Bien. Acá se vuelve a repetir este largo. Es como un apoyo. ¿Ok? En realidad. Si no me equivoco. Tiene tipo una modulación. Que le hacen. Cosa que acá yo no se lo hice. Pero la tiene. ¿Ok? No es una nota tan pareja. El lead que ellos usan originalmente. Me parece. Bien. Y acá lo que hice forma el punteo. Que una cosita. Yo usé el mismo lead acá. Para mostrarle. Pero ellos en la canción original. Usan un lead un poco más dulzón. No es el que yo usé. Y tampoco está acá. En la canción original tampoco está acá. O sea. Esto también lo adelanté. Como para mostrarles. Porque se repite constantemente. Entonces lo único que armé fue el punteito. ¿Ok? Vamos a escuchar el punteo. Y vamos a ver las notas. Esa última. Esta. Esa tampoco la tienes. La original. Yo se la agregué. ¿Está? Bien. Eso es un punteo que hice. Que esta automatización que ven abajo. Es simplemente porque. Como usé el mismo lead. Para facilitar la cosa. Le bajé un poco de volumen acá. En los apoyos. Que estos son apoyos nada más. ¿Está? Con respeto al punteo. Que bueno. Que tiene que sobresalir un poco más. Así que bien. Después abajo. Seguimos. Lo que tengo es un kick. Es un kick bastante feo. Si escuchamos el kick solo. Quizás es un kick que nadie elegiría. Para hacer cumbia. O una canción. Pero escuchen el kick. Bien feote. Pero bueno. Generalmente. Si no tienen un kick así. Se puede armar. Yo muchas veces armo así. Un kick similar a este. Cuando tipo. Hago algo que tenga que ver con cumbia. ¿Está? Pero justo encontré uno. Que. Es feo. Porque hay que hablar. El kick. A mí no me gusta. Creo que es un kick feo. Pero van a ver. Todo junto. Como cambia la cosa. Ya lo van a ver después. ¿Está? Bien. Bueno. Acá tengo un cortecito. Pero sigue el kick. Después abajo lo que tengo es un ride. Bien. Es un poco más. No es tan medioso el que usan ellos. Ok. Yo fue el que encontré a mano. Bien. Abajo lo que tengo es el güiro. Es un güiro de cumbia. Un güiro bastante rasposo. Escuchen como suena el güiro. Así suena. Bien. Bien. Y lo que va haciendo es el famoso güiro. El famoso güiro para el que no sabe. Es golpe. Después los dos tan corrido. Un cuarto o un poquito. De la misma forma que corrieron los acordes. Ok. Van junto con los acordes. Bien. O sea que suenaría algo así. ¿Cómo seguían con el güiro? Fácil. Es. Vamos. Voy a borrar acá un poco. Voy a borrar esto solo para hacérselo acá para mostrar. Es. Fácil. Tenemos. Cuatro. ¿No? Vamos a hacer zoom. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Está? Ponemos posición uno. Después dejamos vacía la posición dos. Y ponemos tres. Y cuatro. No. Perdón. Acá no. Cuatro. Bien. Y ahora lo que hacemos con estos dos. Lo corremos un cuarto de la misma forma que haya hasta donde en realidad lo hayamos corrido los acordes al principio. Como yo le dije que siempre hay que adelantar todo un poco. Bueno. Lo corremos. Y lo dejamos igual. Listo. Ahí tenemos el famoso güiro de cumbia. Lo único que se corre son esos dos. Entonces ahora lo que hacemos es copiamos los tres juntos. Lo duplicamos con shift. Le calculo que ya lo deben de saber. Que se duplica con shift. Y lo agregamos ahí. Y hacemos lo mismo. Duplicamos ahí. Y ahora ya tenemos el güiro de cumbia. Escuchen. Bien rasposo así. Como usa de la planta. De la planta lo que tiene que por lo menos en esta canción. El cambio de cumbia a cumbia. O sea la variación que tiene es una variación muy poca cosa. Por así decirlo. Acá lo que tengo en esta variación. Lo único que hicieron fue borrar el güiro. O sea borrar el del medio. Por así decirlo. Observen. Recuerden que hoy había otro acá. ¿Verdad? En la otra variación. Bueno. Se lo borraron. Y así hicieron en todos los bloquecitos. Se lo borraron acá. Allá. Allá. Bueno. Se lo borraron en todo. Y quedó algo así sonando. En este tema por lo menos la variación que hay. Es muy poca. O sea. Es esto. Y bueno. Y acá. Que ahora van a ver abajo cuando les muestre. Abajo. Ya les muestro. Acá lo que hay. Es un cencerro. El cencerro hace absolutamente lo mismo que el güiro. Y está puesto de la misma forma que el güiro. Escuchen. O sea. Si lo sumo con el güiro. Ok. Y lo que hace acá. En la variación es. Este cencerro. No es en la variación de este güiro. Porque acá el cencerro vuelve a ser cumbia. Sino que acá en el medio. Donde el güiro seguía normal. El cencerro en vez de seguir ese patrón de cumbia. Pega a tiempo. Pega solo lo que vendría a ser en donde va el kick. Ametronum. Es eso lo que hace. Y acá como ya les dije. Varia el güiro. Pero el cencerro vuelve a cumbia. Bien. Esa fue la variación que yo por lo menos noté en esta canción. Después abajo que tengo. Ajá. Un cowboys. Cowboys. Sepan disculpad. No sé pronunciarlo. Nunca sé pronunciar esto. Que hace lo siguiente. Pac. Pac. Esto sí. A golpe nomás. Lo puse en toda la canción. Después abajo lo que tengo es una conguita creo. Un bonguito que pega contragolpe. O sea va junto con el raid. Pac. Pac. Lo sienten. Bien. Y por último tengo un par de timbales. O sea lo que vendría a ser repiques. Estos timbales. Que armé esto. Que en el tema original está así. Bebé le está pidiendo el cielo. Bebé le está pidiendo el cielo. Así que yo lo armé así. Bebé le está pidiendo el cielo. Ok. Para imitar lo que quede igual. Y abajo tengo un cymbal. O sea un crash. Bien. Después acá tengo. Un timbalito. Un repique bien cortito que hay ahí. Bien sencillito. Y acá ya es uno un poco más picadito. Y nada amigos. Se hizo bastante cortito el video. Pero bueno. Por lo menos les mostré. Porque me lo habían pedido. Me lo habían pedido. De la planta. Querían que haga un estilo de la planta. Así que bueno. Espero que les guste. Y vamos a escucharlo ya. ¡Suscríbete! Obviamente prácticamente no le hice mezcla. Y menos máster. Obviamente que no tiene un máster. Y como se nota la falta de un buen máster. Para que suene polenta. Muy bien amigos. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Obviamente como siempre. Me ayuda un montón. Tu suscripción. Tu comentario. Tu like. Así que nada. Espero que vuelvas. Y puedas ver otro video mío. Si es que te gustó. Y si no. Bueno. Gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video.